Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, profesor. Muy bien, pues vamos a continuar con la clase. ¿Quién me acuerda en qué nos quedamos? En álgebra relacional, ¿verdad? ¿Ibamos apenas a empezar el tema o ya la habíamos empezado? Sí, sí lo empezamos. Ya habíamos visto al menos todos los operadores. Ya vimos todos los operadores. Creo que nos falta ver la parte de todos, pero al menos los de proyección y los de la selección, sí. Ok, voy a retomar entonces a partir de unión, proyección y selección. Bueno, vamos a repasar rápidamente. El operador de selección es el que le llamamos un corte horizontal, porque hace un filtrado de registros en su forma más pura. Es una sola operación lo que es un corte horizontal, es decir, hace filtrado de registros. Registros, ok. Por ejemplo, el predicado tiene que ser una expresión booleana, por ejemplo, quiero aplicar este predicado a una expresión, a una relación R. Todos los registros donde el atributo A sea mayor a 4, mayor o igual a 4, entonces obtenemos esto. Esto sería una selección, un predicado horizontal, ok. En SQL, pues esto se traduce a hacer una selección de todos los atributos y emplear un predicado en la cláusula Word. Algo muy sencillo, ¿no? Algo así. Select y ponemos todas las columnas, ya sea asterisco o la lista completa, pero deben ser todas las columnas de cierta tabla y la condición. Por ejemplo, aquí, ¿no? La condición y todas las columnas. Entonces, es lo que es una selección como tal. La proyección, al contrario de una selección, no recibe un predicado, sino más bien recibe A, significa una lista de columnas. Por lo tanto, la proyección, a diferencia de la selección, es un corte vertical. Queremos mostrar, queremos proyectar, de hecho, por eso se llama proyección, quiero proyectar nada más cierto subconjunto de columnas. En su forma pura o simple, sería un corte horizontal, ¿no? Aquí no hay, no habría predicado. Por lo tanto, este, por ejemplo, en este caso, significaría realizar la proyección de las columnas D y E, aplicado a la relación R. Entonces, tenemos las dos columnas con todos sus registros, ¿ok? Eso sería una proyección, ¿ok? Este, en SQL, tendríamos simplemente las columnas y la tabla, sin condición. Obviamente, después podemos hacer combinación, ¿no? Selección y después de una selección, o antes de una selección, una proyección, o al revés, ¿no? Una proyección y luego una selección. O sea, podemos tener expresiones combinadas. Pero en su definición, la proyección es simplemente eso, ¿no? Un corte vertical, ¿ok? Bueno, en SQL sería algo así. Las columnas y la tabla. Entonces, son de las operaciones más básicas, más sencillas del álgebra relacional. Recuerden que comentábamos la vez pasada que una sentencia SQL se descompone en múltiples operaciones de bajo nivel. Se puede expresar en términos de operadores del álgebra relacional. Y haciendo combinación de expresiones y de operaciones, llego al resultado que me solicita. O sea, el álgebra relacional es un lenguaje que se emplea para descomponer una sentencia en n operaciones de más bajo nivel. ¿Ok? Que son todas estas operaciones que estamos viendo. Selección, proyección, unión, diferencia, intersección. ¿Ok? Entonces, justamente vamos con la primera. Antes de eso, este, recuérdeme que damos que el próximo lunes tenemos examen, ¿verdad? El tercero parcial. El próximo lunes. Ok. Muy bien. Una pregunta, por favor. Sí, sí, sí. Entonces, el miércoles y viernes próximo, ¿qué veríamos? El lunes es el examen. Sí. En miércoles, pues, seguimos con la clase. Ok. O sea, el examen solo borraría temas 7, 8 y 9. No, 7 y 8 nada más. El cuarto examen parcial sería el 9 y el 10. Ah, ya, ya. Son cuatro. Gracias, Bruno. Ok. Son cuatro exámenes, así es. Que casi lo vamos a hacer, quedamos en que lo vamos a hacer en la semana del 12 al 17 de diciembre. Muy probablemente lo hagamos el día 15. ¿Ok? Ok. Ok, profesor, enterado. Bueno, entonces, la operación de unión, la operación de unión, igual que en teoría de conjuntos, ¿no? La unión, el resultado, pues, es los elementos tanto de A como de B. Si esto lo llevamos a bases de datos, por ejemplo, la unión entre R y S, R y S. Nótese que es hacer una especie de unión vertical. O sea, poner los registros unos abajo de otros. Como si apiláramos los registros y los unimos con otro, los ponemos abajo. Esa sería una operación de unión. Y este es el único que existe directamente, ¿no? ¿Otra vez, perdón? Este es el único que existe directamente en SQL, ¿no? Unión. Existe también la diferencia. Hay compuestos, por ejemplo, sí. Por ejemplo, hay uno que son compuestos, por ejemplo. Está la unión, la diferencia, el producto, la intersección. Nada más que la intersección en estricto sentido se dice que es compuesto porque puede ser expresado en términos de diferencias. ¿Ok? De diferencias y uniones. Como vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? Son compuestos. Entonces, son todos estos los operadores. Unión, diferencia, producto, intersección y join también. ¿Ok? ¿Ok? Bien, entonces, en el caso de la unión, les decía, es como si tomáramos los registros y los ponemos abajo de los otros. Ahora, nótese que para poder hacer esto, para poder unir los azules con los rojos, hay que tener cuidado, ¿no? Que observan que debe de cumplirse también. ¿Qué observan? Para poder hacer la unión, si aquí tengo valores numéricos, la columna que voy a agregar también debe ser? Numérica. Numérica. O sea, el tipo de dato debe, debe, este, ser compatible. No puedo unir columnas que tengan tipos de datos distintos. ¿Pero sí puede ser todo tipo de numéricos? Puede ser, este, bueno, también tiene que ser compatible. O sea, si ponemos uno con precisión y escala, el otro tiene que ser igual con precisión y escala para que sea compatible. Porque si no, unos, si pones, por ejemplo, aquí uno que no tiene precisión y si el de acá es menos restrictivo, o sea, que también te permite escala, ahí va a haber problemas. Porque entonces unos podrían sí tener y otros no. Y eso sería incompatible. ¿Ok? A eso me refiero con incompatibilidad. ¿Ok? Entonces, este, si pudiera haber algunas variantes, pero siempre y cuando, este, uno, este, deben de ser lo suficientemente compatibles. O sea, si pudieran tener diferentes valores de escala, tal vez. Este, pero a la hora de hacer la unión, ¿no? Este, los números, pues, tienen que caer en este mismo rango, ¿no? Si no vamos a tener problemas. ¿Ok? Entonces, básicamente ese es, este, el detalle, ¿no? Deben ser los, prácticamente tienen que ser los mismos tipos de datos, incluido la longitud. ¿Ok? Les digo, podríamos poner a lo mejor un bar chart de 50, y a lo mejor acá unir la tabla con un bar chart de 40. Pero entonces el detalle es que si, si la tabla donde, este, bueno, sí se puede. Al final sí es una consulta que se muestra, porque al final son cadenas. ¿Ok? El único detalle, pues, es la restricción de la longitud. ¿Ok? En cuanto a tamaño pudiera ser. Entonces, este, otro detalle, vean que, por ejemplo, ¿Qué pasa? No están exactamente los 10 registros, ¿no? Aquí tengo 5 registros, y aquí tengo 5 registros. Y aquí 5. Y acá tengo 9. ¿Quién faltó? ¿O qué pasa ahí? Porque hay 9 nada más. ¿Faltó el 5? Los duplicados se excluyen, al igual que en teoría de conjuntos. Por ejemplo, si aquí pongo, este, un 1, el resultado es el mismo, no varía. ¿Ok? Igual acá. Este, el 5 está duplicado, ¿no? Es el mismo. Entonces se excluye. ¿Ok? Ahora, otro, otro detalle. En sentido estricto, este resultado está incorrecto. Este, lo correcto debería de ser esto. Que aparecieran los números así. Uno, no, perdón. Sería 2, 3, 3. Es decir, ajá, se tienen que ordenar. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Para detectar duplicados, el manejador los ordena. Primero los ordena y luego ya los une. ¿Ok? Ese ordenamiento, básicamente, es para que la detección de duplicados sea más rápida. ¿Ok? Básicamente, por eso, cuando nos muestran los resultados, van a salir ordenados. Por la cuestión de la detección de duplicados. Hay una variante, este, que se llama Union All. Bueno, en SQL el operador es Union para hacer la unión. Pero si quiero evitar la detección de duplicados, puedo poner Union All. O sea, que me muestre todos sin aplicar duplicados. Si hacemos eso, entonces, ya, este, es más rápido, ¿no? Porque no hacemos duplicados, pero, no hacemos ordenamiento, pero sí aparecerían duplicados de existir. ¿Ok? Otra cosa también que ahorita no les comenté, el número de columnas también debe ser igual, ¿no? O sea, no podría ser la unión, si con una relación X, si esa relación X nada más tiene dos columnas. O sea, no podría ser una unión como que así, ¿no? Y aquí, ¿qué? Entonces, aquí obtendré un error. Entonces, se tienen que cumplir esas dos condiciones. Los tipos de datos tienen que ser compatibles, iguales. Si pongo cadenas, acá pongo cadenas. Si pongo números, acá pongo números. Y así. ¿Ok? De otra manera, obtendremos un error. No se podría hacer la unión. En SQL, nótese que, este, la unión se hace entre dos consultas que se ejecutan de manera totalmente independiente. ¿Ok? Primero se ejecuta una y el resultado se une con la otra. Entonces, las consultas se ejecutan por separado, en realidad. ¿Ok? Entonces, en un ejercicio de álgebra relacional, lo que tienen que hacer es pensar en términos de conjuntos. ¿Qué conjuntos puedo formar con la, con la, con el enunciado que me están dando? Y ya que identifican conjuntos, entonces se verifica qué operación se puede hacer entre ellos. Algunas de las que estamos viendo. Y así sucesivamente, operaciones de álgebra sucesivas hasta llegar a un resultado. ¿Ok? Bueno, entonces, esa es la unión. Un ejemplo, dice considerar la tabla empleado. Y los enunciados de este tipo de ejercicio se ven más o menos así. Suponga que se les desea dar un aumento de sueldo a todos los empleados que hayan nacido durante enero de 1980, del 3%. Adicionalmente, a los empleados que se han casado, se les dará un aumento del 2.4%. Genera una sentencia QL que muestra el reporte de todos los empleados que tuvieron aumento. ¿Qué conjuntos creen o identifican en este enunciado? ¿Qué conjuntos de datos detectan aquí? Uno es el conjunto de las personas casadas. Ajá, por ejemplo, las personas casadas. Ese sería un, una parte. Y otro conjunto. Y otro es el conjunto de nacidos en enero de 1980. Ajá. Entonces, tengo dos conjuntos. Y entre ellas, ¿qué operaciones vamos a hacer? ¿De acuerdo al contexto del enunciado? Una unión. Una unión. ¿Se fijan cómo se descompone una consulta en operaciones del álgebra? Aplicamos una operación y obtengo resultados. Digo, esta es muy sencillita. Solamente requiere una. Pero hay otras consultas que pueden requerir más de una. ¿No? Y efectivamente, aquí está el resultado. ¿No? No te sé. Primero hago una consulta que me traiga este, el primer conjunto que sería todos los que nacieron en 1980. Vean aquí, estoy utilizando un rango de fechas. Y la otra, los que, este, los registros que son, este, que son casados, ¿no? Es decir, donde su cónyuge está nul, por ejemplo. Y hacemos la unión. Entonces, tengan mucho cuidado en este tipo de ejercicios porque aquí, nótese, tienen que cuidar que las columnas sean, ¿qué? Compatibles. En este caso son inclusive las mismas, ¿no? Porque son conjuntos que provienen de la misma tabla. Son compatibles, son las mismas, ¿no? Digo, no tienen que ser las mismas. Hola, 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 hola. Sí, ¿qué pasó? ¿Alguien iba a decir algo? Yo tenía una duda, profe. Ok. Entonces, voy. Esta es la restricción que se tienen, que tienen que cuidar. Adelante con la duda. Este, dijo que tenían que ser dos, o sea, bueno, las dos consultas se tienen que checar por separado, ¿verdad? Sí, se identifican conjuntos por separado. Así es. O sea, una consulta la descompones en consultas chiquitas. Ya, ya, ya vi los dos select. Ok. ¿Sí está bien? Sí, creo que sí. Es que ahí se fue un poquito rápido, profe. Ok. Sí, cualquier duda, avísenme. Les repito, una sentencia, cuando nos pidan hacerla, convertirla en términos de operaciones de álgebra relacional, leemos el enunciado e identificamos posibles conjuntos. Ok. Les digo, es como si su consulta la divieran en pedacitos, en consultas pequeñitas, y luego entre ellas les aplicamos alguna operación. Ok. Entonces, puede que en este caso es una unión. Ok. Bueno, vamos a ver más operaciones para que ahorita vean más, más ejemplos. Ok. Gracias, profe. Entonces, de todas formas, recuerden que este, lo que vemos aquí en la clase síntrona, pues es este, un poco resumido a lo que está en el PDF, ¿no? O sea, yo nunca me pongo a leer el PDF completo, ¿no? Se supone que ustedes después tienen que revisarlo otra vez, ¿no? Entenderlo, ver los ejemplos, ¿no? O sea, con lo que doy nada más en clase no es suficiente. Hay que reforzarlo, hay que complementarlo. Tienen el video, tienen el apunte, entonces todo lo tienen que complementar. No nada más que quédense con la clase síncrona, ¿no? Muy bien. Entonces, la otra operación es una intersección. La intersección, igual como lo vieron en teoría de conjuntos, pues el resultado de una intersección de dos conjuntos son los elementos comunes a ambos conjuntos, ¿no? Aquí era lo que les comentaba, que la intersección puede ser descompuesta todavía más. Se considera una operación de álgebra relacional compuesta porque la pueden descomponer en términos de restas. Es decir, la intersección de R con S es a R le quito R menos S. ¿Ok? Y llego a lo mismo. ¿No? No sé si les es claro esta equivalencia. O sea, si tengo R y por aquí está S, R menos S, ¿qué sería? Bueno, ahorita vamos a ver la diferencia. Bueno, espérenme, no, mejor voy a regresar a esta expresión cuando definamos la diferencia, porque todavía no definimos la diferencia, ¿no? Ahorita regreso a esta expresión, porque si no tendría que explicarles primero cómo es la diferencia. O sea, ahorita regreso a este detalle. Entonces, por ejemplo, obtener R intersección S, si tengo R y ahora tengo S, ¿cuáles son los registros en común? Pues solamente este registro, ¿no? Está aquí y está acá. Entonces el resultado es este registro. ¿Ok? Pregunta, ¿las restricciones que vimos de tipos de datos y columnas aplicará también para una intersección? Sí, ¿no? En principio creo que también. También, porque si no, no podría el manejador hacer comparaciones, ¿no? Para saber quiénes son iguales. También necesito que sean compatibles, ¿no? Ok, algo que se me pasó comentarles es que cuando, por ejemplo, hacemos la unión acá, no sé si se notaron, ¿qué nombre de columnas quedan al final si hago la unión de R con S? Observen qué nombres de columnas quedaron. A, B, C, D y E. Que si revisan R y S, ¿qué me pueden decir? Son las columnas de R. Son las columnas de R. Entonces siempre el alias que se utiliza para mostrar los resultados siempre va a ser el nombre de la columna o el alias de la primera relación. De aquí. ¿Ok? De esa primera relación. Muy bien. Entonces, este... Lo mismo pasa acá en una intersección. En SQL, si esto lo pasamos a SQL, aquí ahora utilizamos el operador intersector. Entonces, nótese otra vez, las columnas deben ser compatibles. Las consultas, como decíamos, también son separadas. ¿Ok? Se ejecutan por separado y ya después se les aplica el operador de intersector. Un ejemplo. Otra vez consideramos los datos de empleado y ahora el enunciado dice, suponga que se requiere obtener un reporte de todos los empleados que no cuentan con jefe inmediato, así como los empleados cuyo puesto sea jefe de departamento. Nuevamente, si pensamos en términos de conjuntos, ¿qué conjuntos observan en esta consulta? ¿El de empleado sin jefe? Empleado sin jefe. Vamos a ponerle aquí. Empleado sin jefe. Ese es un conjunto. ¿Y el otro? Jefes de departamento. Los jefes de departamento. ¿Y qué operación haría entre ellos? ¿Los que son jefes de grupo y jefes de departamento? Ajá. Se deben cumplir ambas cosas. ¿Unión? Entonces es una intersección, ¿no? Porque quiero que se cumpla, que sean, que no tengan jefe y que además, ¿qué? Que no tengan, que no tengan jefe y los otros, ¿qué? Que sean jefes de departamento. Ajá. Entonces deben cumplirse ambas condiciones. Cuando detectamos que se deben cumplir ambas, entonces tenemos que hacer, ¿qué? Intersect. Entonces otra vez, esta primer consulta, ¿qué hace? Obtiene todos los empleados que no tienen jefe. Es decir, que su jefe no existe, ¿no? Es nul. ¿No? No tienen jefe. Entonces quiere decir que jefe inmediato es nul. Y los otros serían todos aquellos empleados que qué. Donde su puesto ID corresponde a quién. No te sé que estoy usando aquí una subconsulta muy sencilla, porque no puedo comparar directamente con la clave, ¿no? De jefe de departamento. Tengo que hacer un join con la otra tabla. No join, perdón, sino una subconsulta para sacar el ID. ¿Ok? De esta ahorita, si no queda muy claro, no se preocupen, la parte de subconsultas viene más adelante. ¿Ok? Entonces hago el intercept, igual vean, mismas columnas otra vez y pues el resultado, ¿no? ¿Alguien iba a comentar algo, me parece? Que simplemente ahí este, el enunciado, este, no le faltaría quitarse, quitarle los empleados en la segunda, después de la coma. Me refiero a que dijera, suponga que se requiere obtener un reporte de todos los empleados que no cuenten con jefe inmediato, así como que su puesto sea jefe de departamento. De la otra forma, me parece que suena como a unión, ¿no? Dice, los empleados que hagan esto, así como los empleados que hagan esto otro. ¿Te suena más a unión? ¿Así como está redactado? Al menos a mí sí. Porque, bueno, aquí más bien se refiere que deben cumplir, ¿no? Que deben ser así como los empleados cuyo, puede ser que tenga ahí un poquito de ambigüedad aquí la redacción para que sí hay que ser claro en ese sentido, ¿no? Este, que el enunciado nos diga claramente que debe de ser una intersección, ¿no? Pero, bueno, puede ser que aquí la redacción esté un poquito ambigua para este, bueno, ahí ya tienen otro punto para participación, si mandan correo ya saben la dinámica. Pero sí, puede ser, tiene razón, pudiera ser un poquito no tan claro si lo dejamos así como está, ¿no? Así como los empleados. Ok. Operación de diferencia. Ahora sí, este, lo que les comentaba hace un momento. Si se recordarán de teoría de conjunto, se supone que esa, esa tema de teoría de conjunto ya lo vieron, ¿no? ¿Alguien recuerda en qué asignatura lo debieron haber visto? Probabilidades y estadísticas. ¿Qué fueron las últimas de los números? Más bien en estructuras discretas, es donde se ve. También. Ok, muy bien. Entonces, este, la diferencia de los conjuntos que serían los conjuntos de A, perdón, los elementos de A que no están en B. Ese sería A menos B. obviamente recordaremos que no es conmutativo, ¿no? Intersección y unión son conmutativas, no así diferencia. Ok, pues por ejemplo aquí, ¿no? A menos B que serían los elementos de A que no están en B. Entonces, quedamos con estos elementos, ¿no? Ok, si esto lo llevamos a tablas, a un modelo relacional, la diferencia entre dos conjuntos de datos, entre dos tablas que serían R menos S serían los registros de R que no están en dónde? En S, ¿no? ¿Qué registros de R no están en S? Pues el 2, el 3, el 4, el único registro que está en común es el 5. Entonces, este registro lo excluimos. Ok, y entonces aquí ya tenemos el resultado de la diferencia. Ok, bueno, entonces, regresando un poquito acá a lo que quedamos pendiente, ¿cómo es que puedo expresar una intersección en términos de, en términos de, este, restas? ¿Se acuerdan de aquí donde estaba? Aquí. ¿Será cierto que esto es igual? Por ejemplo, si yo tengo R y aquí tengo S, si a R le quitamos suponer que S cae por aquí. Entonces, R menos S ¿qué me daría? Todo esto, ¿no? Todo lo que es R. Todo esto, ¿no? La intersección entre R y S es este pedacito, pero R menos S es todo esto. Ahora, si a este resultado le vuelvo a restar R, ¿qué me daría? Si le vuelvo a restar R. ¿Sí? ¿No sería solo S, profe? ¿No sería solo qué, perdón? El conjunto S. ¿En lugar de R le resto S? R menos S serían todos los registros de R que no están en S, ¿no? Sí. O sea, supongamos que este es R y este es S. La intersección, pues este, este pedacito, ¿no? Todos los registros de R que no están en S. Creo que aquí me equivoqué, ¿no? ¿Quiénes serían? Los registros de R que no están en S. Sería la parte más grande, ¿no? Esta que les estoy marcando aquí, ¿no? Sí, porque no están en S, ¿no? No están en S. Todos los que están aquí. Ahora, a esta media, a este conjunto, ¿qué pasa si tomo R completito? Eso es lo que está dentro de la interacción. Ajá, o sea, es como si hiciera este pedacito que tengo aquí. Bueno, ya lo dibujo medio mal. Este, todo esto menos esto. Todos estos registros están, son comunes, ¿no? y el único pedacito que me queda libre es este. Este, que justamente es la intersección. Entonces, sí, si les hace sentido que cómo puedo llegar a esto con términos de puras restas. Ok. Muy bien. Entonces, este, en términos de SQL, aquí se utiliza el operador minus. Ok. Minus. Entonces, misma pregunta, ¿necesito compatibilidad de columnas y de tipos de datos para una resta? Sí, ¿no? Si no, ¿cómo nos compararía? Exacto. También tiene que hacer una comparación. Entonces, mismo, mismo punto, ¿no? Se necesita compatibilidad. En el ejemplo, vean cómo, cómo sería un enunciado para detectar. Aquí es importante, en un ejercicio, pues no se les dice de manera explícita que tengamos que hacer una resta, sino el contexto del enunciado les tiene que dar la clave. Por ejemplo, dice, se desea otorgar un incremento de sueldo del punto 56 a todos los jefes de departamento. Sin embargo, el mes anterior, la empresa otorgó el punto 5 de incremento de sueldo a todos los empleados que nacieron entre el 80 y el 85. Genera una sentencia que obtenga todos los empleados que recibirán aumento, considerando que si el empleado ya recibió aumento el mes pasado, ya no se le aplicará en esta ocasión. Entonces, nuevamente, volvemos a lo mismo. Antes de empezar a hacer operaciones, hay que detectar qué conjuntos estarían participando. misma pregunta, ¿detectan algún conjunto o varios conjuntos que estén participando aquí? Estos jefes de departamento. Otra vez, los jefes de departamento y otro conjunto sería quién? Empleados entre... que nacieron entre 1980 y 1985. Ajá. ¿Y de acuerdo al contexto qué operación aplica? Este... Diferencia. Nada más que aquí sería quién, con quién, a quién le arrestó quién. Sería jefes de departamento menos los nacidos en el intervalo. ¿Por qué? Porque dice que a estos cuates les vamos a dar un aumento del punto 56, pero algunos de ellos los debo excluir, ¿no? Que justamente son los del otro conjunto. Entonces, si por aquí hubiera algunos jefes de departamento, perdón, algunos nacidos entre estos años, los tengo que sacar de este conjunto. Entonces, me quedaría un conjunto así, más o menos, ¿no? ¿No? Haciendo una resta. Pues justamente que sería este código, ¿ok? Entonces, primero sacamos a los jefes de departamento y después le quitamos a todos aquellos nacidos en estos años. Porque en teoría ellos ya se han sido el aumento. ¿Ok? Y pues este sería el resultado. ¿Ok? Bueno. El producto. Ya vimos este unión, intersección, diferencia. Ahora vamos con el producto. En teoría de conjuntos a qué era igual el producto, ¿recuerden? El producto entre dos conjuntos. Tomo cada uno de los elementos de un conjunto y voy formando parejas para ordenarlo ¿con quién? Formar parejas con los elementos del otro, ¿verdad? Entonces tenemos una cosa así. Si esto lo llevamos a datos, ¿a qué sería igual a hacer la multiplicación de dos tablas? R y S. Hacer las combinaciones de filas. Hacer combinaciones de filas, ¿no? Entonces tomo una fila de R, que en este caso sería dos, treinta, cien y doble y true y la combino o la junto con una de S para formar una pareja. ¿Ok? Y así me la llevo. ¿Ok? Ahora aquí fíjense, tomo, en estricto sentido aquí debería de ser otra vez dos treinta y tomo ahora la siguiente de S. Aunque aquí está al revés, ¿no? Pareciera que en lugar de R y S, más bien parece que está S por R, ¿no? S por R, porque tomo un registro de S y lo combinamos con S. No, no es cierto. Sí se está tomando un primer registro de R, nada más que no está ordenado. Ok. ¿El de R lo pegamos al de S? Sí, si fuéramos en sentido estricto de acuerdo a la teoría de conjuntos, primero tendría que poner el primer registro de R1, de R1, este, con cada uno de los de S. Entonces tendría tres registros así. Luego seguimos con el siguiente que sería R2 y así otra vez, ¿no? a esta forma de esta tabla. Entonces, nótese que en un producto, en un producto, ¿cuál es el número total de columnas que tendría el resultado? El número de, la suma. Exacto, la suma de los dos, de los dos, este, de las dos, este, grados, ¿no? Número de columnas de una más el número de columnas de la otra. ¿Y en cuanto al número de registros? La multiplicación. Ahí sí sería la multiplicación porque son las combinaciones, ¿ok? Nótese que esta operación de producto puede ser muy costosa porque si nada más con estas tabletas pequeñitas nos salió todo esto, o imagínense una tabla de millones de registros, hacer un producto con otra también de muchos millones de registros, pues obtenemos ahí una cosa muy grande, ¿no? Que el igual y hasta ni la memoria nos alcanza. Entonces, las operaciones de producto casi siempre se tratan de restringir a la medida de lo posible o si se hacen que sean con conjuntos muy pequeños. ¿Ok? Bueno. Ahora, no sé si se percataron de que el producto en realidad al hacer esto que estamos haciendo entre este registro y este otro al juntarlos así. Es hacer una especie de unión, ¿no? ¿Se han de acuerdo? Estoy uniendo un registro con uno de la otra tabla pero de manera ¿qué? Horizontal. ¿Ok? Bueno, esto ahorita vamos a retomarlo porque sirve como base para la siguiente operación. Muy bien. Entonces, después viene este, bueno, en términos de SQL si queremos provocar un producto hay dos maneras de hacerlo. Una es que le llama la sintaxis anterior o viejita y la otra es la sintaxis estándar. ¿Ok? En la sintaxis estándar ponemos la palabra cross-joint para provocar un producto cruz, ¿no? Que le llaman aquí un producto cartesiano en realidad. ¿Ok? Ponemos tabla 1, cross-joint, tabla 2. En sintaxis anterior vean que nada más se pone los nombres de la tabla en la cláusula from. como no le estamos indicando ninguna condición para hacer la manera en como se van a unir estas dos tablas entonces lo que va a hacer el manejador es hacer todas las posibles combinaciones. O sea, piensen en lo siguiente ¿Cómo creen que procesaría la base datos si le ponemos select asterisco select asterisco from r, s la sentencia select me tiene que regresar una sola un solo set de datos una sola tabla con columnas y renglones pero ¿Cómo va a ser posible que a partir de dos tablas me genere una? ¿Cómo llego a esto? No me dice cómo las voy a combinar no me dice con qué criterio las voy a agrupar entonces lo único que haría el manejador es combinarlas hacer todas las posibles combinaciones agarrando los registros de R con uno de S y así ¿No? hasta terminar entonces ya formó una sola tabla y ese es el resultado que se muestra ¿Ok? Ahora vamos a ver más adelante que hacer esto provocar un producto cartesiano con tablas grandes no se debe de hacer y vamos a provocar que el uso de bastante de recursos de la máquina ¿No? Ok por ejemplo si yo quisiera hacer el producto entre entre estas dos tablas beca y libro primero pregunta ¿Necesito aquí la restricción de compatibilidad en tipos de datos y columnas? No se necesita ¿No? Correcto en un en un producto no se necesita puedo hacer el producto de cualquier número de cualquier par de tablas sin importar ni el número de columnas ni el número de renglones ni los tipos de datos ¿Por qué razón? Porque en realidad lo único que estoy haciendo es pegar pegar registros entonces si tienen diferentes tipos de datos entre ellos no me importa ¿Ok? Ok Muy bien entonces así se vería un producto cartesiano entre dos relaciones ¿Ok? Bien entonces decíamos el producto entre beca y libro sería primero una tabla que cuántas columnas tendría Cuatro ¿El producto tendría cuatro columnas? No El producto tendría siete ¿El producto tendría siete? Cuatro de esta tabla y tres de acá ¿Y cuántos registros tendría? Doce registros Doce registros que sería la multiplicación ¿Ok? Muy bien Ok Entonces ¿Tú das en cuanto al producto? Entonces vean aquí están las dos tipos de sintaxis en SQL con sintaxis viejita o con sintaxis anterior utilizando cross-joint ¿Vale? ¿La sintaxis anterior ya no se usa profesor? Sí se sigue usando mucho les digo que es viejita o anterior porque se supone que salió el estándar y en teoría deberíamos de seguir el estándar hay profesores inclusive que dicen que ya no debemos usar la anterior pero pues eso es muy teórico eso es a nivel escuela ¿No? A nivel práctico yo en la industria sigo viendo que la utilizan demasiado yo no veo para nada que se tenga intención en descontinuarla o en quitarla se sigue usando y bastante con bastante frecuencia entonces por lo tanto que nos conviene a nosotros aprender las dos para que tengan conozcan y se familiaricen con ambas de hecho en los ejercicios del último parcial del cuarto parcial ahí va a haber ejercicios en donde se les pide resolver o realizar tal consulta y al final les dice el ejercicio utilizar sintaxis estándar entonces tienen que utilizar la sintaxis estándar o utilizar la sintaxis anterior tienen que usar esa sintaxis de no hacerlo tienen puntos menos si no les dicen nada el ejercicio pues ahí entonces la que quieran ¿No? la que quieran pero eso es para digamos estar familiarizados con ambos tipos de sintaxis ¿Ok? bueno siguiente operación si no hay dudas la operación es la operación de join ¿Ok? aquí nada más una aclaración fíjense que este la siguiente operación se llama join ¿Cómo traduciríamos esta palabrita al español? unir pues es una unión ¿verdad? unir a unir algo ¿No? unión y no les causa conflicto ya vimos una que se llama unión ¿No? hace rato vimos una que es unión también es como que ¿Cuál es la diferencia o por qué existen ambas? ¿No? Ok la primera que vimos que fue esta la unión ¿Qué característica tiene? que hacemos una unión vertical ¿Verdad? así unimos registros de una tabla con los de la con otra bueno aquí me equivoqué debe ser así ¿Ok? pero ahora en el caso de un join exacto la operación de join la unión es así ¿Ok? la unión es así son son conceptos equivalentes en cuanto a que estamos uniendo conjuntos de datos pero de manera diferente aquí necesitamos compatibilidad de columnas y renglones y tipos de datos acá no acá podemos unir cualquier cosa ¿No? no me importa qué tipo de datos se tenga ¿Ok? ahora por otro lado este ¿Por qué es muy popular esta operación de unión o de join? porque en una base de datos por ejemplo que está muy normalizada generalmente cuando queremos hacer consultas ¿Qué queremos mostrar? obtener columnas de varias tablas y al final ¿Qué hacemos con estas columnas que requerimos de varias tablas? ¿Hacemos un join? Pues sí una unión ¿No? un join porque quiero C1 C2 C3 pero es una unión horizontal o vertical horizontal horizontal porque yo quiero hacer una consulta que me muestre C1 C2 C3 C4 y C5 o sea es una unión de de varias columnas que están en distintas tablas ¿Ok? Ese es un join entonces por lo tanto se dan cuenta porque esta operación es muy popular ¿No? en un modelo normalizado casi siempre nos las pasamos haciendo joins ¿Por qué? porque queremos hacer una unión de varias columnas que están en distintas tablas pero de forma horizontal y aquí pues ya vienen más registros ¿No? etcétera Entonces en realidad el join este difiere de la otra operación pues en que este es horizontal Ahora ¿Qué de las operaciones que vimos se le parece un poco a esta operación de join que hace una unión horizontal? Acabamos de ver una operación que es parecida a esta como un producto ¿No? Exacto este hacer una unión horizontal nos podría podríamos hacerla a través de un producto porque estamos combinando los registros de una con otra ¿Cuál será la diferencia con un producto? Es que en un join aparte de que se haga un producto por ser una unión horizontal a cada registro se le aplica un predicado ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo este sencillo para que esto se entienda Vamos a suponer que yo tengo una tabla que es estudiante y tengo aquí el número de estudiante y tengo el nombre pues por ejemplo aquí puedo tener el estudiante 1 se llama Juan por ejemplo no sé una cosa así el 2 se llama Paco el 3 se llama no sé Mari y nada más con esos registros y aquí podríamos tener su historial de hecho nada más voy a quedarme con dos para que no sea tan pesado esto dos registros y acá puedo tener el historial de sus calificaciones ¿no? podría tener un este su historial ID el número de estudiante este la su asignatura y también la calificación ¿no? entonces ¿cómo se verían los registros? por ejemplo igual ¿no? aquí el listón número 1 el estudiante 1 la asignatura es base de datos y sacó 6 ¿no? el mismo estudiante pero ahora no sé en sistemas operativos sacó 10 por ejemplo y así sucesivamente ¿no? por ejemplo vamos a suponer que tenemos a Mari que sería el estudiante 2 en bases de datos pues no le fue tan bien ¿no? sacó 5 entonces imagínense que yo les pido o que nos piden más bien una consulta que diga mostrar el nombre del estudiante el nombre de la asignatura y su calificación y calificación ok entonces quiero hacer es una especie de join ¿no? porque quiero mostrar que esta columna la quiero unir con quien con la asignatura y la calificación entonces es una manera de hacer esta liga si quiero unir horizontalmente entonces puedo hacer un producto ¿no? ¿qué pasa si hago el producto de estudiante por este historial ¿qué me daría? de columna sería ¿qué? de todos los estudiantes con todas las calificaciones nombre esto ID ajá nom estudiante la asignatura y la calificación entonces por ejemplo el número de estudiantes sería el 1 y otra vez Juan pero le empiezo a hacer las combinaciones con el 1 con el 1 con BD y con 6 otra vez 1 con Juan 1 pero ahora sería aquí no más bien sería el 2 ¿no? el siguiente registro aquí sería el 1 aquí sería sistemas operativos y un 10 luego vendría quien otra vez 1 pero ahora sería con Juan con Juan número de estudiantes con el historial 3 2 BD y 5 y luego ya acabé con ese ¿no? y luego tendría que irme ¿con quién? con Mari con Mari entonces aquí le cambiaría 2 2 2 y aquí le pondría Mari ¿no? Mari y Mari ¿no? ahora pero ¿qué problema tiene? este ya se podríamos considerarlo como el resultado del join no tiene muchos datos en una misma fila pero no se corresponden ajá entonces no todas las combinaciones me interesan ¿no? o no todas las combinaciones son congruentes entonces ¿qué le falta a este producto para que ya sea realmente el join válido? mostrar aquellos en los que el num estudiante y num est sean lo mismo ajá que por ejemplo en este caso serían estos dos estos dos este se descarta ¿no? porque son distintos ok este se descarta porque son diferentes ok este se queda ¿no? porque son dos con dos y este pero ese es historial profe el número de estudiantes es un ah sí perdón entonces más bien este se descarta si tiene razón este se descarta y el que se queda más bien es este ¿no? dos con dos se queda entonces el resultado fueron estos tres registros del join ok por lo tanto si yo les preguntara ¿cuál sería la fórmula para obtener A o R join B o join S por ejemplo ¿qué me dirían como fórmula? ¿qué fue lo primero que hicimos? ¿hacer un qué? hacer un join no pero más bien el join sería igual hacer qué un producto cartesiano y luego un select ¿no? y luego un select que un select como vimos es una ¿qué? es una sigma aplicado un predicado P que este predicado P ¿quién es? el nombre estudiante igual a nom este que generalmente va a ser el valor de la Pk tal vez id id igual a fk ¿no? si se fijan aquí este nombre de estudiante seguramente va a ser ¿quién? la llave primaria la voy a igualar ¿con quién? pues con la llave foránea de la tabla hija ¿ok? entonces básicamente aquí por eso nos quedó que E punto número de estudiante igual a este H punto número de estudiante que esa es la famosa condición de un join entonces en realidad un join se puede calcular así ¿se fijan cómo descompusimos un una expresión en álgebra en operadores básicos muy bien ahora este esto en la práctica es muy poco probable que se haga si no es que casi una probabilidad de cero que se haga así porque imagínense si la tabla estudiante tiene cien mil registros y para que les cuento la historia no la historia tiene no sé 10 millones de registros hacer un producto con tablas muy grandes ¿qué va a pasar? es enorme nos vamos a tardar mucho y puede que hasta la memoria nos vamos a acabar entonces hay otras técnicas que llegan a lo mismo para que no caigamos en esta situación y tener buen desempeño ¿cuáles son esas técnicas? este no son parte del curso se llaman nested loop este la otra sería hash join y la otra técnica sería sort sort merge join ok entonces son los tres algoritmos que una base puede utilizar para join aquí para poder hacer el join entre dos tablas y evitar así hacer todo un producto ok esos tres algoritmos se ven más en distribuidas que aquí en base es una una base es para que tengan en mente que conceptualmente en términos de álgebra si el producto lo podemos definir este así r y s una selección pero en la práctica esto es muy ineficiente ok entonces dudas en general se entendió lo que es un join y la diferencia entre una unión alguna duda hasta aquí si ok no ninguna duda ok entonces ahora ya de aquí viene la sintaxis para entender cómo se hace un join nada más que aquí vamos a tener que ver varios conceptos más porque hay varios tipos de join aquí nada más para ejemplificar por ejemplo si quiero el join entre r y s y este es mi predicado primero hacemos voy nada más termino este punto en este ejemplo join entre r y s aplicando este predicado primero hacemos el producto que son todas las combinaciones y después aplicamos el criterio que aquí lo que me está diciendo es que iguale las columnas de a ok entonces hago ese filtro y me quedo nada más con esto entonces este ya sería el join ok si adelante con la duda este al momento de hacer join literal junto a las columnas o sea en tanto también en almacenamiento no nada más ese es para efectos de mostrar la consulta ok perfecto está en memoria exacto o sea tus tablas están en disco digamos los datos están en disco se cargan a memoria para poder hacer el join entonces eso me genera un resultado de hecho los manejadores tienen un nombre particular los datos efectivamente están en memoria están en caché y algunos autores le llaman como inline view inline view ok porque inline view porque es una especie de vista que apunta a los datos de algunas tablas ok y en inline porque se está calculando digamos en línea o al vuelo son datos que están en memoria y que el resultado de este join lo puedo usar para hacer otras cosas puedo hacer otra vez otro join con otra tabla por ejemplo ok o ya a lo mejor ya los muestro y si no puedo hacer más operaciones con el resultado de join pero si esto todo queda el resultado queda en memoria ok no se persiste a menos que el resultado lo guardes en una tabla bueno pero eso ya es otra cosa ok gracias profesor ahora entonces alguna otra duda bueno antes de pasar con la parte de la sintaxis de join nada más para resumir un poco lo de álgebra relacional vean aquí que los ejercicios de álgebra relacional básicamente se enfocan a este tipo de ejemplos que transformemos un enunciado en términos de álgebra y después en SQL o inclusive puede ser al revés que nos den un SQL y luego podemos descomponerlo en términos de álgebra ok entonces por ejemplo aquí tenemos un ejemplo dice obtener una expresión en términos de álgebra relacional que obtenga el nombre y apellidos de todos los empleados donde el identificador de supuesto sea el 500 nótese que aquí ya estoy mezclando operaciones qué operaciones se están identificando o qué conjuntos más o menos qué conjuntos se están identificando qué operaciones aquí si observan primero dice que quiero todos que los empleados cuyo identificador de supuesto sea que 500 qué operación de las que vimos me permite obtener eso una selección porque queremos un filtro horizontal pero resulta que no quiero todas las columnas porque la selección me trae todas las columnas quiero nada más mostrar el nombre y los apellidos por lo tanto qué operación me permite hacer un filtrado de columnas una proyección la proyección entonces puedo hacer esto primero hago la selección y después hago la proyección ok o al revés primero hago la selección la proyección y después hago la selección o sea puedo entonces la selección la puedo hacer sobre columnas que ya no están en el conjunto no de hecho aquí en la proyección nos decidimos de la columna puesto ID aquí hay un error en sentido estricto aquí hay un error en este punto ok qué error qué error hay aquí si yo quito el puesto ID pues cómo voy a aplicar esta selección aquí tendría que haber aplicado qué cosa debe haber incluido en esta proyección al puesto ID el puesto así es aquí hay exacto pero el detalle es que ahora ya puedo hacer la selección pero el resultado no va a ser exactamente lo que me piden ¿no? porque el resultado va a traer aparte del nombre y los apellidos que va a traer el puesto ID ajá entonces realmente qué le falta a esta sentencia todavía agregarle el puesto ID aquí pero aparte tendríamos que ponerle una hacer una proyección extra otra proyección extra exacto ok ese sería el resultado correcto así efectivamente este está otro error aquí en las notas ¿no? este tiene un detalle aquí este punto ok igual si me mandan correo mándenme correo de este error para ponerle su participación casi de este grupo nadie me ha mandado correcciones ¿eh? muy creo que está un poquito de pena corregido profesor ¿cómo? yo creo que también un poquito de pena corregido profesor ¿cuál pena? si les mostrara todos los errores que me han enviado de otros grupos todos los días casi me mandan error en este archivo error ¿no? porque al contrario para mí mucho mejor porque hacemos que las notas se mejoren el hecho de que yo sea profesor no quiere decir que me equivoque todos nos equivocamos y no necesariamente es pues porque no sabemos o porque este no 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 si pues todo mundo se nos puede ir algo ¿no? este es independiente a el rol que juguemos ¿no? este hay veces que es una falta de ortografía hay veces que es este que si si lo tenemos en mente pero a la hora de plasmarlo en el documento a lo mejor aquí como estos documentos luego los los van cambiando de versión en versión de repente a la hora de hacer copy page a lo mejor se pierde algo sin querer ¿no? no necesariamente es un error de concepto cualquier cosa que vean ustedes manden la de por si ustedes vean su participación tengo fácil yo creo que unos 30 40 correos de errorcitos que los demás grupos me han enviado ok entonces este siempre lo hago cada semestre y a pesar de que van pasando los semestres siempre siempre salen detalles ¿no? eso ocurre en todo mundo por ejemplo alguna vez tomé un curso de en la facultad de de cómo hacer este un libro ¿no? de cómo este qué tienes que hacer para editar tu libro ¿no? para producirlo ¿no? este y una de las cosas que nos decían era que uno nunca deja de encontrar cambios en el libro ¿no? este pudieras llegar a un punto en decir ahora sí ya ¿no? mi libro está ya este todo corregido todo bien pero les aseguro que si lo volvemos a leer encontramos más cosas que no nos gustan o detallitos ¿no? entonces este se corrigen pero a lo mejor puede ser que ya lo mandaste a la imprenta ¿no? ya está en producción y encuentras detalles entonces por eso existen las famosas fe de ratas ¿no? porque es muy complicado que realmente un libro llegue a estar así limpio ¿no? y pues para eso existen también las ediciones ¿no? por eso sale la primera edición segunda edición porque pues entre edición y de edición vas corrigiendo detalles lo vas puliendo entonces todos todo a todos nos pasa este tipo de cosas ¿no? no creen que ya porque sea lo hizo fulanito ya es la biblia pues no ¿ok? todo mundo estamos muy lejos de hacer cosas perfectas ¿usted algún día piensa en hacer un libro de su materia profesor? sí este lo traigo desde hace varios semestres nada más que pues nada más que tenga un tiempecito ¿no? han ocurrido varios eventos que han ido retrasando ese evento primero fue lo de la pandemia y luego semestres atrás que de repente hubo cambios por ejemplo hace cuando antes que empezara el plan 16 ya tenía todo mi material de bases así bien ordenadito todo pero era este estaba totalmente enfocado al plan 10 al plan de ustedes vino el plan 16 y todo 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 se vino para abajo pues porque cambiaron temas cambiaron el orden cambiaron este agregaron temas nuevos ¿no? entonces pues había que otra vez que reestructurar todo el material y luego vino lo del laboratorio entonces pues de repente no hay mucho tiempo para hacer eso pero sí no quito la la idea no me quito la idea de de hacerlo hasta que necesito ahí un ratito ¿no? para ahorita con los chicos del servicio a ver si podemos hacer algo pero está ahí en el en la lista de pendientes este bueno ese es entonces un ejemplo ya de una de consultas ya compuestas ¿no? por ejemplo aquí inciso B obtener el sueldo y el nombre de todos los empleados que tienen como función principal manager aquí si se fijan está puesto y empleado quiero este mostrar que el sueldo y el nombre el detalle es que el sueldo está aquí ok y el nombre está por aquí estoy involucrando a dos tablas cuando involucro a dos tablas ¿qué necesito hacer entre ellas? y quiero mostrar las dos columnas ¿qué operación dijimos? ¿qué se hace cuando cuando junto dos columnas? el producto pero más allá de un producto el join un join ya es un join porque si hago un producto me va a hacer todas las combinaciones y no quiero eso ¿no? entonces ¿cómo se expresaría esto? por un lado sé que tengo que hacer un join pero aparte quiero filtrar ¿no? nada más a los que sean managers y también nada más quiero ciertas columnas entonces ¿qué operaciones ahora tengo? un join una selección y también una proyección entonces otra cosa que tiene el álgebra es que ustedes pueden plantear muchas soluciones aquí vimos dos pero hay más pueden llegar a un mismo resultado de múltiples formas eso es algo que tiene otra característica que tiene el álgebra relacional ¿no? me permite proponer varias opciones unas mejores que otras tal vez unas menos eficientes que otra pero al final llego a lo mismo entonces por ejemplo aquí una solución que sería hago un join ¿ok? miren aquí hay otro detallito aquí debería de ir paréntesis ¿no? aquí un join entre este puesto y empleado ¿ok? y antes de hacer el join vean que le aplico una selección ¿ok? hago un filtro primero y luego hago el join y ya por último hacemos la proyección entonces este cualquier cualquier sentencia SQL por muy compleja que sea la podemos expresar en esta en este lenguaje ¿ok? ahora esto es importante porque esto ya no es tanto el tema de esta materia pero en otras materias por ejemplo en avanzadas distribuidas esto es vital para este realizar optimización de consultas el optimizador de las bases de datos toman el SQL y lo descomponen así en este tipo de operaciones y ya de ahí el optimizador revisa qué posible camino sería el menos costoso ¿ok? el optimizador se encarga de hacer esta transformación y de seleccionar la opción que menos costo genere y esa es la que se emplea es decir se produce un plan de ejecución ¿ok? bueno y así sucesivamente por ejemplo aquí estoy combinando ahora una unión dice a los empleados que no tienen jefe así como a los empleados que tienen un puesto ID igual a 5 miren creo que siendo aquí lo que decía Saúl como que parece más una unión se les dará un incremento de sueldo mostrar el nombre y apellidos que recibirán aumento ¿no? entonces es una unión ¿ok? bueno de repente como a veces no leo así tal cual los ejercicios en clase pues pueden irse detallitos ¿no? casi siempre nos vamos a la serie entonces de repente pueden haber cosas que requieran aquí actualización ¿no? pero bueno listo entonces ¿dudas en cuanto al álgebra relacional? antes de hacer ejercicios quisiera de una vez que nos echáramos la teoría de los joints para tener ya todos los conceptos revisados y ya la siguiente sesión nos ponemos a hacer ejercicios de joints entonces básicamente como vamos a dividir pues ya se nos acabó el semestre ¿no? prácticamente la siguiente clase tenemos examen que sería el día 6 no cuenta después tendríamos la clase del miércoles que es el día 8 esa clase de miércoles la vamos a dedicar de lleno a puros ejercicios de lo que sería álgebra relacional joints todos los tipos de joints el día 10 vamos a revisar la segunda parte del tema 9 que son funciones de agregación y subconsultas ¿ok? y con eso estaríamos cerrando el tema 9 ok y ya en la semana en la última semana vamos a ver una pues una pequeña introducción no nos va a dar para más ok este de lo que sería el tema 10 de la programación PLSQL y hasta ahí vamos a llegar ok tal vez este lunes y miércoles el lunes 2 no lunes 13 y miércoles 15 vamos a ver tema 10 y ya el 17 pues haríamos el último examen hasta el último día de clases vamos a tener que estar ahí ok y ya regresando de vacaciones vemos este proyecto final y pues los que tengan que irse a final entonces por eso al principio de semestre les decía si ojalá si pudieran pues sí que se integraran al otro grupo ¿no? porque allá hay más horas entonces todo esto lo vemos más a detalle aquí con el horario que traemos del plan 10 es más complicado pero bueno así quedó entonces pues vamos con la y luego con este semestre que también fue de 15 semanas pues que les cuento ¿no? ok tipos de joints entonces ahorita el tipo de joint que vimos en el ejemplo del producto seguido de una selección cae en esta clasificación de su clase si adelante ¿usted no va a borrar sus videos cuando inician presenciales ¿verdad? ¿otra vez? ¿que si yo no qué? ¿usted no va a borrar sus videos ¿verdad? no de hecho los videos están en el canal desde que desde que empecé desde que empezó la pandemia ya van tres semestres que están en que están los tres semestres que llevamos este o no sé cuántos van este está todo 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 está ahí se va a quedar no no pienso quitarlos entonces por ejemplo si somos realmente este si realmente quisiéramos aprobar la materia ni siquiera es necesario estar en estas clases síncronas ¿por qué? punto número uno tienen todas las notas todos los apuntes número dos están las clases número tres pues están las series están las prácticas o sea con todo esto si ya no este quieren aprobar porque si no aprueban es porque no quieren es un curso que ustedes solitos lo pueden llevar que tienen las clases inclusive síncronas este grabadas de todo el curso desde la clase uno hasta por ejemplo en el plan 16 el semestre pasado creo que fueron como 50 clases en el plan 16 pues las 50 clases están en en YouTube están las notas está todo están las prácticas están pues ustedes saben que vemos las respuestas de las prácticas entonces ya si no quieren aprobar la materia con eso haciendo todo lo que está en las clases y haciendo el proyecto final el extraordinario es una vacilada realmente no aprueba el que no quiere así de fácil nada más es cuestión de disciplina de que realmente quieran aprobar la materia pero bueno entonces este inner joints decíamos ok el concepto que vimos del producto seguido de una selección cae en esta clasificación un inner joint ok hacer las combinaciones y checar correspondencias la selección que estábamos planteando en realidad lo que hace es checar que un registro de una de las tablas tenga alguna correspondencia con otra tabla ok a través de ese predicado no generalmente igualamos la llave primaria con la llave foránea eso nos hace encontrar correspondencias no por ejemplo aquí cuando hicimos estas combinaciones verificamos si este número de estudiante tiene correspondencia con alguno de los de los de los registros de la otra tabla entonces aquí vimos sus correspondencias no este uno con este uno ok este tiene sus respectivas correspondencias y así sucesivamente entonces existen otras variantes en cuanto a tipo de joins la clasificación sería inner join outer join cross join ya lo vimos que sería el producto self join en realidad es un inner join o sea digamos que esto es lo mismo que un inner aquí algunos autores lo ponen así aparte porque por la peculiaridad que tiene un self join aplicaría cuando tenemos joins con la misma tabla podemos hacer joins entre la misma tabla normalmente ocurre cuando hay relaciones recursivas o que las vimos en su momento en la parte de diseño ok entonces este realmente que nos falta por ver el concepto de outer join y el concepto de natural join este estos son natural join outer join estos dos nos falta por ver estos dos realmente no hay mucho que platicar de ellos un join de tipo equi join es cuando utilizamos en la expresión booleana el operador de igualdad hace rato cuando hicimos este ejemplo se acuerdan que aquí vimos para encontrar correspondencias igualamos el número de estudiante con el número de estudiante de la otra tabla es muy 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 raro que se llegara a utilizar un operador que no fuera la igualdad en estricto sentido las fases de datos nos permiten hacer comparaciones de cualquier tipo al final de cuentas esto es una expresión booleana no es una expresión booleana y esa expresión booleana mientras sea booleana puede ser cualquier comparación eso me indica que no me quita nada no sería incorrecto de repente incorporar operadores como mayor igual menor igual o menor o mayor o inclusive el diferente pero imagínense qué sentido tendría que qué sentido tendría ya en un caso práctico buscar correspondencias con estos operadores algo así como que busca todos los tengo aquí el estudiante uno y quiero que busques todos los valores mayores iguales a ese uno al número de estudiante entonces ahí tendríamos más correspondencias pero puede que no tengan mucho sentido utilizar un operador distinto a la igualdad pero en estricto sentido se puede y la base lo ejecuta tal cual ok pero no son muy comunes es raro que se lleguen a usar ese tipo de joins medios especiales se les conoce como non-equi join ok que aquí no lo no lo vemos tanto en el curso entonces nos enfocamos en los equi join entonces nada más nos falta por ver los outer joins y natural join en realidad bueno entonces me voy a ir nada más para complementar el concepto de inner join ya con lo que vimos si tengo estas dos tablas aquí sería igual un inner join quien me dice obviamente considerando como como este expresión de o como el predicado de correspondencia quien sería client ID con client ID ¿cuántos registros obtendría en un inner join? tres que serían estos tres registros que tienen correspondencia con estos tres y las columnas pues sería la unión de las columnas ¿no? es decir una cosa así ok entonces esto sería un inner join ahora este ¿qué sería un outer join? voy a adelantar aquí un poquito es que viene natural join y después vamos a vamos a revisar aquí este un outer join este no entre estas dos por ejemplo primero tengo estudiante y tengo beca ok aquí el predicado para hacer el join sería beca ID de esta tabla y beca ID de la otra primero pregunta ¿a qué sería igual el inner join si hago si hago un inner join entre ellas dos? ¿cuántos registros obtendría? tres este 500 con este 500 ¿están de acuerdo? aquí tengo un nulo entonces no puedo hacer correspondencia si tengo un valor nulo este 501 con este 501 y este 502 con este entonces el inner join serían estos estos tres registros que ven en blanco ok estos de aquí eso sería un inner ¿qué es un outer join? un outer join va a aplicar en casos donde por ejemplo a pesar de tener registros como el 2002 y el 2004 que no hacen correspondencia con la otra tabla de todas maneras los quiero poner un enunciado o una consulta pudiera ser o un escenario pudiera ser el siguiente quisiera un reporte de todos los estudiantes yo quiero el reporte de todos los estudiantes que tengo o que tiene la escuela y en caso de que tengan beca que me muestren los datos de su beca pero si no hay beca de todas formas quiero que que me aparezcan los datos y obviamente los datos de la beca estarían nulos ¿no? entonces es un inner más los registros que no tienen correspondencia con la otra tabla ok entonces este si aplicamos ese criterio me quedaría así los registros que están aquí marcados en azul si los ven este no tienen beca pero sin embargo los agregué entonces esto es un outer join ahora dentro de un outer join puedo tener un outer join izquierdo y derecho ok ¿cómo sé si este ejemplo que acabamos de hacer será izquierdo o derecho? observen bien normalmente cuando hacemos un join pues ponemos la palabra join y aquí va a estar alguna de las dos tablas el orden es irrelevante pero si yo elijo estudiante y beca vamos a suponer que elegí este orden estudiante y beca este ¿qué tabla está a la izquierda? ¿qué tabla es la izquierda y qué tabla es la derecha? lo hago con respecto a la estudiante a la izquierda exacto estudiante va a ser la izquierda y beca va a ser la derecha porque se encuentra respecto a la derecha respecto a la palabra join ok entonces si hago un outer join izquierdo ¿qué significa? quiero todos los registros de la tabla izquierda sin importar si hacen o no correspondencia con la otra si eso es lo que quiero entonces debo de usar un outer join izquierdo o sea quiero todos los registros de estudiante sin importar si hacen o no correspondencia con la derecha ¿listo? bien entonces en este ejemplo necesitaría hacer un outer join izquierdo pero ahora adelante ¿lo puso a inner? ¿perdón? ¿inner join es lo opuesto a outer join? no no es lo opuesto más bien ¿qué sería? no necesariamente es lo opuesto porque si fuera lo opuesto vean el resultado del inner es lo que está en blanco el 2001 el 2003 y el 2005 y si le agrega un outer y el outer es lo que está en azul ¿es como una unión entre la tabla izquierda y el join de las dos tablas? ajá es una unión no es que sea una exclusión es una unión un outer join siempre digamos que el outer si lo vemos en términos tal vez de diagrama de Ben de hecho los joins se pueden expresar en diagramas de Ben un inner sería algo así el inner sería lo que hace en correspondencia en ambos esto de aquí ¿se haría un dibujito cuál creen que sería un outer? el inner o sea esto mismo y si es izquierdo ¿qué le incluyo? todo lo de la izquierda todo esto entonces es una unión de un inner más todos los registros de la tabla izquierda ok obviamente si tengo si tengo filtro en un web pues obviamente voy a quitar algunos registros ¿verdad? pero eso es independiente ¿sí? entonces ese es un outer join izquierdo ¿alguna otra duda? ok ahora a ver si es cierto que pasa si ahora les cambio el enunciado y les digo ¿sabes qué? quiero un reporte de todas las becas y puede que algunas de ellas estén o no asociadas a un alumno en caso de que estén asociadas a un alumno quiero que me muestren los datos del estudiante entonces ese enunciado me está sugiriendo hacer qué operación un right join exacto ahora es un outer join otra vez pero en lugar de ser izquierdo va a ser qué ahora es derecho entonces cómo se verían los datos fíjense la diferencia otra vez si ustedes observan aparece el 2001 el 2003 y el 2005 que son estos tres pero ahora en el efecto que tendría un outer join derecho es que me aparecería la otra beca qué beca es la que de hecho aquí si se fijan no aparece la beca 503 y aquí sí aparece porque ahora el enfoque es que me interesan todas las becas ok y no me importa si tienen o no un alumno asociado entonces notan la diferencia entre un left join y un right join sí sí se nota ok entonces este y todavía les puedo hacer un cambio más qué pasa si ahora les digo quiero mostrar todos los estudiantes sin importar si tienen beca o no y si tienen beca que me los muestre ok y también quiero todas las becas en el mismo reporte sin importar si tienen asignado estudiante o no o sea quiero las dos cosas en la misma consulta se podrá sí pues sí entonces ahora cómo se le llama así ahora quiero quiero hacer un outer join izquierdo y al mismo tiempo un outer join derecho cómo se le llama eso cuando es si no es left si no es right entonces es full outer join full outer join exacto ok entonces en un full outer join aquí creo que no lo tengo pero cómo se vería pues hago la unión de estos registros básicamente sería creo que en este está más fácil un full outer join lo único que agregaría es un registro más que sería ¿quién? este de aquí ¿no? la beca 503 así es y ya tengo un full outer join de repente hay algunos alumnos me dicen oye y con todas estas cosas ¿no es lo mismo a un producto? por ejemplo un full outer join sería equivalente a un producto no este es diferente el producto te pondría te pondría combinaciones aquí te dice null cuando no están relacionadas con algo ¿no? así es y el otro te pondría te lo emparejaría con lo que sea ajá o sea todas las posibles combinaciones nada más lo pueden visualizar rápido ¿no? ¿cuántos registros me generaría el producto? aquí tenemos cinco registros y aquí hay ¿cuántos? cuatro cuatro generaría ¿cuántos registros el producto? 20 20 20 y aquí aunque fuera full ¿cuántos registros obtendríamos a lo más si fuera un full? seis registros ok ya nada más ahí se ve que obviamente son cosas diferentes hacer un full outer join que hacer un inner join preguntas ¿se entendió? entonces ahorita lo que me interesa es que el concepto les quede claro ya la siguiente clase vemos la práctica o sea la sintaxis ¿no? bueno de hecho sigue la sintaxis ahorita pero ya los ejercicios ya son otra cosa si comprenden bien el concepto el aplicarlo ya al código es muy sencillo ok hay muchos estudiantes que eso es lo que tienen que les cuesta mucho trabajo el SQL pero es porque quieren aprenderlo a pura práctica ¿no? a otro ejercicio y otro ejercicio pero realmente no están entendiendo el concepto entonces ese no es la estrategia de nada me sirve que por ejemplo les dejemos una serie de mil ejercicios de joints y joints y joints si realmente el concepto no lo están captando entonces cuando ustedes entienden bien el concepto únicamente necesitan hacer dos o tres ejercicios y con eso no requieren más ok o las prácticas y con eso no tendrían por qué tener en la práctica tienen una práctica de diez ejercicios diez consultas con esas diez consultas que tienen bueno de hecho son en total serían como veinte consultas nada más que están divididas en dos partes ¿no? la práctica diez y la práctica once son importantísimas que las hagan como debe de ser si ustedes hacen las prácticas diez y once que hablan la diez es puros joints joints y todo lo que hemos visto hasta este pdf es la práctica diez la práctica once este de la parte dos si ustedes hacen así a conciencia y entienden bien estas dos prácticas repito el examen va a ser una vacilada ok entonces ahí está la clave bueno ¿qué sigue? la sintaxis ya entendimos que es un outer que es un inner que hay izquierdo hay derecho ahora vamos a ver ya la sintaxis repito para un join tenemos dos tipos de dos estilos de sintaxis hay varios mitos que de repente han surgido a partir de esas dos sintaxis dice que mi conexión es inestable ¿si me escuchan bien? dejó de ir un rato por eso lo de me dejé de escuchar ahorita está bien ahorita se cortó ok bueno al menos usted no se salió como yo hace rato dos veces si este ok entonces la sintaxis primero esta es la estándar para un join en general un inner join en general y un outer no este es el inner ok escribimos la tabla 1 la palabra join y del lado izquierdo de la palabra join ponemos el tipo de join que puede ser un inner puede ser un natural o un cross join por default si no ponemos ninguna de las tres el default será un inner como el inner es el default nadie lo pone realmente casi nunca he visto que en sistemas o en en la práctica realmente pongan inner join es poco común directamente pone select from la tabla y luego luego join ok la tabla 2 y luego viene la condición aquí viene la condición de la que hemos platicado ¿no? la condición del join ok podríamos poner using pero using vamos a ver que lo vamos a reservar para el concepto de natural join que esa es otra cosa ok este y ya por ejemplo este sería un ejemplo de un join quiero hacer un join entre cliente y tarjeta entonces pongo select las columnas que me interesen nótese que aquí ya estoy utilizando los alias cuando tengan una consulta en donde intervenga más de una tabla yo recomiendo que siempre pongan alias y le pongan alias de columna a todas sus columnas en sentido estricto no es requerido ¿por qué? porque ¿dónde si es requerido un alias de tabla donde hay ambigüedad? o sea si las tablas tienen columnas que se llaman igual aquí a la hora de que hagamos referencia a alguna de ellas el manejador me diría oye pues ¿cuál quieres? ¿no? la de aquí o la de acá entonces para quitar esa ambigüedad se utilizan los alias si no hay ambigüedad pueden dejar la columna sin alias pero mi sugerencia es dejarla ¿por qué razón? primero un poquito por desempeño ¿por qué por desempeño? al manejador le ayudan un poquito a que el parseo de la sentencia sea más rápida ¿ok? este en lugar de que el manejador tenga que andar buscando a qué tabla pertenece una columna al tener el alias inmediatamente se sabe que apellido paterno debe de estar en la tabla cliente y también para nosotros es más fácil ¿no? si vemos C si vemos C y luego vemos T pues de inmediato sabemos que estas columnas pertenecen a tarjeta entonces la consulta se hace más fácil de entender en donde si es obligatorio pues es en este caso por ejemplo ¿no? a la hora de hacer la condición del join como las columnas se llaman igual entonces las tengo que distinguir por un alias ¿ok? entonces observen pongo la tabla cliente join la otra tabla y la condición si tuviera más tablas escribiría otra vez join y así sucesivamente tantas operaciones join como necesite la sintaxis en un outer join este sería algo así bueno antes del outer join este el otro estilo recuerden que les comenté que hay dos estilos para hacer un join el otro es la sintaxis anterior o este es la sintaxis vista anteriormente para expresar un outer join ¿no? es la sintaxis actual y estándar conocida por el estándar esto salió en 1992 este estándar pero antes de ese estándar había una forma alternativa que se le llama sintaxis antigua o anterior ¿no? ¿cuál es la diferencia? que se pone primero el nombre de todas las tablas en el from ponemos from cliente c coma tarjeta t y las condiciones del join se ponen como condiciones pero en la cláusula where aquí ponemos la condición del join más otras condiciones que pudiera tener la sentencia ¿ok? entonces en esta sintaxis no existe la palabra join ni la palabra on no existe ¿ok? estos son los dos tipos de sintaxis que podemos usar ambos si es necesario que los dominen que las aprendan repito esto se sigue usando mucho afuera y se seguirá usando ¿ok? muy bien la sintaxis para un outer join la sintaxis para un outer join está por aquí abajito aquí es muy parecida a una a un inner join nada más que otra vez aparece la palabra join en sintaxis estándar pero ahora en lugar en lugar de poner inner pongo outer y antes de outer ponemos left right o full que son los tres tipos que vimos ¿no? y observen que outer está entre corchetes o sea ¿qué significa? que lo podemos omitir lo podemos omitir y de hecho todo mundo lo omite es raro que alguien ponga outer entonces casi siempre lo que se usa es poner lo más corto select lo que sea from tabla y le ponemos left join directo o right join o full join y hasta ahí y ya lo demás es idéntico o sea realmente lo que varía entre un inner y un outer es la palabra left o right o full es lo único en lo que varía la sintaxis por ejemplo aquí ¿no? quiero hacer un outer join de cliente y tarjeta entonces escribo from cliente C left join y la otra tabla ¿ok? y eso es todo en la sintaxis viejita ahí sí se complica un poquito porque ya no existe la palabra la palabra left ni la palabra join entonces tendría algo como esto ¿se acuerdan ahorita que vimos entre beca y estudiante? esto sería hasta aquí un inner join ¿están de acuerdo? entonces ¿qué observan que qué cosa observan que lo hace un outer join? el signo de más ese signo de más ese signo de más me está indicando ¿sabes qué? quiero los registros extra aunque no tengan correspondencia con la otra tabla aquí el detalle es ver de qué lado pongo este más porque pudiera ir del lado derecho es decir del lado donde está el alias de beca o del lado del alias de estudiante porque tengo dos tablas ¿de qué lado? del lado de la tabla de estudiante o del lado de beca la forma más fácil para evitar que no nos equivoquemos es pensar en lo siguiente dice mostrar todos los estudiantes y si tienen beca mostrar los datos de la beca ¿cuál de las dos tablas puede tener nulos? los registros de E o los registros de B ah no los registros de B los registros de beca por lo tanto el simbolito va del lado donde puede haber nulos siempre ya con con esa reglita es más que suficiente por ejemplo acá al revés ¿no? mostrar todas las becas disponibles y en caso de que asociada a un estudiante mostrar sus datos o sea que aquí puede haber ¿qué? ¿quién puede tener nulos E o los registros de E o los registros de B los de E los de E porque dice que puede que no haya becas sin estudiante entonces el más va de este lado ok perdón aquí ok o sea siempre ponemos el más al final de la expresión ok y ya esa sería la sintaxis para un autor ok sin importar las coincidencias con S en cierta B sin importar las coincidencias de aquí sería sin importar las coincidencias este de 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 B con E se incluye a todo B así es a todo E perdón a todo E aquí arriba sería todo E abajo a todo B abajo a todo B así es ok aquí aquí este pues esa sería la sintaxis ambos la sintaxis para un producto cartesiano ya la habíamos visto este sería sintaxis estándar sintaxis anterior ok la palabra cross join y aquí únicamente ponemos las dos tablas sin ninguna condición en sintaxis anterior como producto como provoco un producto cuando omito la 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 condición ok bueno ya casi se nos acaba la clase este un un concepto más este no nos va a dar tiempo de ver natural join lo vemos la siguiente clase este natural join es el más complicado es un inner join también es una variante de inner join pero tiene unas reglas un tanto exigentes ok este pero bueno también hay que aprenderlo aquí el tip sería en la práctica si no les piden natural join ni lo usen porque es de tener algo de cuidado pero pues ni modo en el curso lo tenemos que usar en examen si en un examen les dicen natural join ni modo hay que usar natural join último concepto es muy rápido ¿qué pasa si tengo una consulta en donde intervienen varias tablas supongan que están ligadas así si intervienen ¿cuántas tablas observan aquí? 5 5 tablas bueno hay una regla que le llaman la regla de los n-1 joins para evitar un producto cartesiano porque si un error común que llega a ocurrir cuando involucran varias tablas es que omitimos alguna de las condiciones del join ¿cuántas condiciones de join ven que debería de tener n-1? 4 4 si si se me pasa alguna voy a provocar un producto y necesariamente no es necesariamente lo que quiero aparte de los recursos que se gastarían para hacer ese producto si eran bastantes o sea que como tip sería cuando planteen una consulta cuando aparezcan múltiples tablas asegúrense de que no se les olviden todas las condiciones de join porque si no van a provocar productos entonces a eso se refiere la regla de los n-1 joins si tienen una tabla donde participan n columnas deben tener n tablas perdón deben tener al menos n-1 condiciones de join pueden tener muchas más condiciones pero las que permiten asociar a dos tablas no deben de olvidarse si no genero productos ok y esto va en qué sentido por ejemplo aquí la pregunta también sería por dónde empiezo ok hay otro mito también que dicen que si empiezo el join a lo mejor vamos a suponer que esta es la tabla a esta es la tabla b la tabla c la tabla d y la tabla e por ahí hay un mito que dice que que es este que le puedo pegar al desempeño si empiezo primero entre d y e o si empiezo entre a y b o a lo mejor entre c y b primero eso es completamente falso en realidad si hay una parte en donde dice que si hago un join primero que otro me va a dar mejores resultados pero eso ya no lo decidimos nosotros quien lo decide es el optimizador el optimizador es el que es el encargado de ver quién va primero entonces da igual como lo escribamos nosotros ok el optimizador que más bien el orden que nosotros pongamos realmente no va a influir para el el orden en el que se haga la consulta a menos que metamos por ahí cosas que realmente restringen al optimizador pero en situaciones normales no entonces por ejemplo ustedes pueden decidir voy a empezar a hacer este join el resultado de hacer este join que me genera creo que lo comentamos hace rato que me genera cuando hago el join de estas dos tablas que hasta me preguntaron que si se persiste un inline view exacto que me preguntaron que si se persiste que les dije que no entonces me genera un inline view que es esto ahora cuando quiera hacer el join con la siguiente tabla en realidad sería el join de quien con quien cuando hago inline view y la siguiente y la siguiente pero en este punto tengo todas las columnas de A todas las columnas de B estamos uniendo las columnas de A con las de B ok aunque la sentencia select nada más me interesen ciertas columnas no todas las de A o las de B a la hora de hacer los joins pues tengo disponibles no o son visibles todas las columnas de todas las tablas entonces hago este primer join y tendría un inline view entre A y B luego este entonces el siguiente join sería hacerlo entre C y este inline view ok el resultado de este de este segundo join que sería otro inline view ajá que ahora va a tener que columnas las de A las de B y las de B ok seguimos aplicando el join y ahora que tenemos otro inline view y pues es la unión de las columnas que llevamos hasta ahorita A B C y D por último otro join y este al final pues ya tendríamos toda la tabla con todas las cinco columnas ya ya cuando tenemos aquí todas las columnas ahora sí le aplicamos una proyección y ya me quedo con las columnas que me solicitan que pueden ser no necesariamente tiene que ser la suma de todas las columnas no puede ser a lo mejor una de A una de B y así una de D y así sucesivamente ok entonces les va a ayudar mucho si piensan si tratan de imaginarse cómo se van haciendo los joins es bueno pensar en esta técnica que eso nos va a ayudar a comprender bien cómo plantear un ejercicio ¿no? muy bien bueno pues vamos a dejarle hasta aquí ya me pasé un poco este entonces el próximo lunes hay examen recuerden y el miércoles continuamos con ejercicios bueno vemos natural join y ya luego hacemos ejercicios solo una pregunta si el proyecto final este hay que elegir un un tema de un un caso del archivo a ver Juan este eso ya lo habíamos comentado varias veces ¿qué dijimos el proyecto final? a ver ¿quién me quiere ayudar con la dinámica del proyecto final? ¿qué dijimos el proyecto final? respecto a esa idea que hay que enviarle un correo pidiendo que nos asigne el proyecto bueno el caso de estudio así es y eso lo comenté desde hace semanas 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 me sorprende un poco la pregunta porque ahorita ya todo mundo me envió correo ya todo mundo tiene su equipo y ya todo mundo se supone que está trabajando ya en su proyecto ok entonces de todos de todos inclusive de otros grupos es la misma dinámica ok este ya me estuvieron enviando correos ya les hice su asignación entonces ya están trabajando en equipo ¿no? de hecho no sé si en este grupo sucedió ¿no? de repente hay alumnos que que no tienen equipo y están mandando correos a los grupos oye no tengo oiga no tengo grupo ¿no? alguien que no tenga grupo entonces ya se ponen de acuerdo y hacen equipo yo no he enviado correo profe y tampoco bueno he perdido a mis equipos en el proceso bueno pero pues eso ya lo que hemos comentado desde mucho tiempo atrás o sea si alguien nos ha enterado de la dinámica pues yo no sé este yo ya di las instrucciones de lo del proyecto y pues así que pues manden su correo si no ¿cómo les hago la asignación? pues si aquí hay alguien más que no tenga equipo que quiera hacer equipo conmigo yo no tengo ¿quieres hacer equipo? dale Saúl bueno Carlos ¿verdad? Carlos este Ignacio o me estoy confundiendo si deja escribo mi número en el chat si por favor bueno pues ya ustedes pónganse de acuerdo este pero acuérdense lo que este lo que quedamos envíenme correo ¿no? ok listo pues vámonos entonces otra duda pero chiquita ¿la aplicación web puede ser en cualquier lenguaje? si en el lenguaje que ustedes quieran acuérdense que eso es extra si quieren tener puntos extra ok una demostración compartida compartida algo así ¿verdad? ¿otra vez perdón? ¿era una demostración compartida compartida algo así? y claro la exposición del proyecto ustedes comparten su pantalla y ahí revisamos todo lo que todo el proyecto ustedes lo exponen muy bien muchas gracias ok chequen los PDFs ahí están los PDFs de las de las de las instrucciones de todas las actividades no sé si ya lo revisaron son muchas actividades las que tienen que saber si las revisé y si si son varias ok en el caso de nuestro plan como como es un poquito más corto el plan lo que podemos hacer opcional es la parte del manejo de los blobs de los datos binarios eso lo pueden dejar ya este vacío ok para efectos de este curso de nosotros esto no es obligatorio es opcional para ustedes pero de ahí en fuera lo demás es si es obligatorio ok bueno entonces nos vemos la siguiente semana estudien para el examen de lunes gracias hasta luego buen fin hasta luego profesor hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.